familia querida el señor les bendiga y les guarde hijos de luz dice la biblia en génesis en el principio creó dios los cielos y la tierra y estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo el espíritu de dios se movía y dice la biblia dijo dios sea la luz y fue la luz así que cuando vemos al inicio de la creación dice la biblia que estaba el caos las tinieblas la vaciedad la falta de propósito de sentido de significado desordenada y vacía así han estado las vidas nuestras hasta que conocimos hasta que la luz de cristo vino a nuestro mundo la biblia dice las tinieblas no prevalecieron contra la luz no importa cuán grande sea el caos cuánta sea la desesperación cuando invitamos a cristo a nuestra vida algo cambia hay un peso que se cae aún en el rostro las personas pueden ver la luz de cristo que resplandece hay de hecho una bendición muy linda que cada padre debe depositar sobre sus hijos la ley de usted está en el libro de números capítulo 6 y capítulo 7 se llama la bendición sacerdotal en israel acostumbran los padres a recitarla sobre los hijos fue un mandato de dios dios le dijo a moisés moisés dile a harón que cuando vaya a bendecir a los hijos de israel tiene que mencionar estas palabras y así cada vez yo acostumbraba a hacer eso sobre mis hijos una vez a la semana cuando nos reuníamos en el culto semanal era un momento que nos reuníamos y era como una reunión familiar revisábamos que está bien que está mal que tenemos que mejorar y discutíamos alrededor de lectura bíblica cada uno tenía una lectura y conversaba y luego nosotros abrazábamos nuestros hijos y sobre cada uno de ellos pronunciábamos su nombre y luego recitábamos fulano de tal que el señor jehová dios de israel te bendiga y te guarde que el señor haga resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia el señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ve como decía el señor haga resplandecer su rostro sobre ti esa luz de cristo se ve en la gente que le sirve a dios la lectura de hoy está en efesios capítulo 5 del 1 al 14 la lectura para hoy de la biblia en un año está en primera de tesalonicense 5 yo quiero recomendarle mucho que usted se lea esa carta de primera tesalonicense si usted no se la ha leído es una carta corta en un momento uno se la lee primera de tesalonicenses capítulos del 1 al 5 si no se la ha leído isaías 23 y 24 y si es 23 y 24 le llaman también el pequeño apocalipsis creo que a partir del capítulo 24 porque resumen pocos capítulos el fin del mundo 24 25 26 léalo amén le va a encantar y el salmo 116 que es un salmo precioso entonces leemos en efesio y nos dice ser pues imitadores de dios como hijos amados y andar en amor como también cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a dios en olor fragante dice que debemos ser imitadores de dios como hijos amados si usted es un hijo de dios el gozo de un padre cuando ve que un hijo imita las buenas costumbres los buenos ejemplos y el mejor ejemplo es cristo por eso pablo dice ser imitadores él se ofreció como ofrenda y sacrificio a dios en olor fragante romanos capítulo 12 dice os ruego por la misericordia de cristo que presente y vuestro cuerpo en sacrificio vivo santo y agradable a dios que es vuestro culto racional es decir antes en el antiguo testamento tú sacrificaba un animalito y lo llevaba al altar pero para romano dice eres tú el verdadero sacrificio somos tú y yo y como nos volvemos nosotros un sacrificio cuando nos negamos a las cosas de este mundo ok cuando crucificamos nuestra carne nuestros deseos y cuando nos reina en nosotros el pecado sino que reina cristo por eso dice la biblia que jesús predicaba el reino de los cielos ha llegado y qué significa el reino de los cielos significa que el señor es el rey en tu vida en tu hogar en tu familia en tus finanzas en tus decisiones entiendes que él es tu rey que él es el señor por eso decimos jesucristo es el señor porque a veces aceptamos a cristo como salvador como ayudador como sanador pero no como señor nosotros queremos seguir siendo los señores y hacer lo que se nos antoje sin darle cuenta a nadie ok y esto es lo que está diciendo pablo y cómo se manifiesta eso mire lo que dice el verso 3 él dice pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos ni palabras deshonestas ni necedades ni truanerías que no convienen sino antes bien acciones de gracia porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de cristo y de dios nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de dios sobre los hijos de desobediencia no seáis pues partícipes con ellos ok esto no necesita mucha explicación pablo dice pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombra entre vosotros mira tú sabes el cuerpo como una casa como un templo tiene puertas los oídos son dos puertas los ojos son dos puertas ok y hay muchas áreas por las que tú puedes permitir que cosas entren a tu cuerpo la piel por el tacto hay muchas cosas porque que son puertas en nuestra vida y pablo dice fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aún se nombre hay palabras que un cristiano no debe pronunciar que te llegue en el pensamiento y tú tienes que reprender en el mismo pensamiento ok entonces dice ni palabra no es honesta ni necesidades ni truanerías necesidades truanerías son esas truanerías son aquellos relajos o palabras que la gente del mundo la palabra la pronuncia las dice maldiciones son parte de sus conversaciones a ellos creen que ellos están sazonando la conversación al decir algunas inmundicias y la biblia dice que el cristiano no debe usar ninguna de esas palabras les repito esas palabras que usted oye que la gente del mundo la usa como si fuera parte de su vocabulario usted y yo tenemos que eliminarla porque esto es lo que dice acá que dice nombre ni fornicación fornicación en griego se dice porneia de ahí viene la palabra pornografía exhibición indecente del cuerpo es decir no es solo la consumación de un acto sexual es cuando tú te viste de manera indecorosa para provocar a algo a alguien ya estás cometiendo porneia fornicación ok entonces por eso el cristiano hay gente que dice no porque dio lo que ve el corazón bueno si tú vas a comprar un plátano en el supermercado tú lo tú lo juzgas por lo que ve por fuera tú no ve lo de adentro tú ve el tamaño y ves con la cáscara y tú dices bueno tú un buen plátano ok entonces dicen por ahí la mujer del cesar no solo tiene que ser seria tiene que aparentarlo entonces si tenemos que tener cuidado inclusive como nos vestimos de manera modesta ok entonces dice ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia fíjense que la inmundicia la avaricia y la fornicación Pablo lo liga a todo y dice todo eso es idolatría que quiere decir idolatría que el avaro su dios es el dinero que el fornicario que el que tiene pecado sexual esa persona está dispuesto a cambiar a dios por la inmundicia sexual eso es así de sencillo esa cosa se convierte en su dios y aunque digan no yo soy cristiano no en realidad tú eres hijo de tiniebla porque tú estás dispuesto a cambiar a dios por esa cosa entonces es ahí donde esto nos confronta muy fuertemente y dice nadie os engañe con palabras vanas porque por esta cosa viene la ira de dios sobre los hijos de desobediencia es decir si a los impíos Dios los castiga por eso y los manda para el infierno entonces tú crees que tú digas porque eres cristiano tú está bien que tú eres hijo de dios entonces Pablo dice no sé pues partícipes con ello en otro tiempo ustedes serán tiniebla mas ahora son luz en el señor andad como hijos de luz porque el fruto del espíritu es en toda bondad justicia y verdad comprobando lo que es agradable al señor y no participando en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprendiéndolas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo como nos alumbra Cristo con su palabra la Biblia dice en el Salmo 119 lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino que quiere decir que por medio de la palabra tú haces decisiones correctas repito tanto en lo financiero como en lo familiar en lo personal en tu trabajo en lo profesional en lo ético en la justicia en el amor el versículo de hoy nos dice andad en amor como Cristo nos amó andad en luz desechando todo lo que parezca tiniebla y eso lo hacemos cuando somos conocedores y hacedores de la palabra la lectura de hoy es como cuando se enciende una luz Dios dijo sea la luz y fue la luz por más oscuro que esté por más densa que sea la tiniebla si tú enciendes una luz las tinieblas huyen eso mismo pasa cuando tú invitas a Cristo a tu corazón si tú andas en tinieblas o si eres de los que andas en luz pero tienes áreas en tu vida que aún no han entregado a Cristo áreas en las que permite que las tinieblas entren hoy es un buen día para decirle Jesús amado perdona mis pecados límpiame con tu sangre resáname renuncio a las tinieblas a las obras infructuosas de las tinieblas renuncio Señor a utilizar palabras inmundas a pronunciar palabras inmundas con mis labios ayúdame a entender que mis labios fueron hechos para alabarte para bendecirte para glorificarte para predicar tu palabra para manifestar tu bondad tu amor tu pureza tu santidad vas a carbón encendido por mis labios Señor como hiciste en Isaías capítulo 6 con el profeta ayúdame a apartarme solo para ti y declaro hoy que mi casa y yo te serviremos amén Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias.